y esta noche en nuestro segmento la entrevista hablaremos acerca de un evento tecnológico estamos hablando del samsung galaxy on fact 2023 donde se estarán presentando los nuevos modelos para al público general y para hablarnos acerca de ellos se encuentra mario garcía el gerente de samsung nicaragua gracias por acompañarnos en nuestro segmento la entrevista y que podemos esperar de este evento ya las personas pueden conectarse a través de redes sociales de youtube este próximo 26 de julio y conocer los nuevos modelos de samsung claro que sí muy contento en nombre de samsung poder estar acá en canal 2 nicaragua para poder hablar de todo lo que samsung hace de lo que tenemos pensado para este próximo 26 de julio el miércoles que es un evento que vamos a dar a conocer los nuevos productos de samsung que sabemos que a todos nos gustan y por qué no empezar diciendo de que samsung es la marca preferida en nicaragua para los consumidores de tecnología para esos productos móviles samsung se ha afianzado en los últimos años como la marca principal de telefonía en nicaragua y muchas gracias a todos los nicaragüenses muchas gracias al pueblo nicaragüense por confiar en samsung una empresa que es líder en innovación líder en tecnología a nivel mundial que podemos esperar que nuevas tecnologías estaremos viendo porque todo mundo compra un celular además de estar comunicados para tener una buena cámara una buena resolución buen almacenaje podemos esperar estos nuevos modelos claro que sí y samsung al final lo que entrega son este equipos que tienen años de evolución por ejemplo los teléfonos de la serie ese con el último lanzamiento de del s23 cumple ya más de 10 años bueno digamos que casi 15 años entregando a los consumidores toda la tecnología que nos gusta y hablamos verdad de teléfonos con excelentes cámaras y no sólo ahí verdad que puede ser que sea la opción o la función que aún mucho nos gusta la cámara sino también todo verdad su rendimiento sus capacidades su pantalla y cada uno de estos aspectos se perfeccionan con cada generación y eso podemos esperar en este nuevo evento de revelación que es el próximo pack que va a ser en corea verdad donde vamos a conocer lo nuevo que trae samsung pero para hablarte de lo nuevo es importante también conocer todo el portafolio de productos que samsung tiene actualmente en nicaragua y tenemos principalmente tres series de dispositivos que son para todos para todos los nicaragüenses hay un galaxy sin duda que lo van a poder disfrutar le van a poder sacar todo el provecho y hablamos y partimos desde los teléfonos como la serie a son teléfonos que incorporan tecnologías que vienen heredadas de equipos de alta gama como por ejemplo equipos que son resistentes al agua que quiere decir eso verdad que para esos accidentes casuales que tienes tu teléfono sobre la mesa un vaso de agua o accidentalmente se cae en el lavamanos tu samsung galaxy a partir del a 34 el a 54 son equipos que traen esta función que es muy útil es una función que nosotros hemos venido incorporando en equipos de gama alta desde hace muchos años y ahora también lo incluyen verdad generaciones anteriores y porque no el a 34 y la 54 con características como ese tipo y no hablamos de cámaras de excelentes características tres cámaras por ejemplo con funciones de gran angular que me permiten tomar fotografías a objetos lejanos como esa cámara se le domina telefoto y etcétera son cámaras que me permiten sin duda capturar momentos impresionantes y el almacenaje también porque uno toma cantidades de fotografías y ahí se van almacenando en otros dispositivos algunas veces algunas se quejan de que está muy lento que es por muchas fotografías cuál es la capacidad tenemos capacidad de todos los colores y tamaños como dicen verdad eso depende mucho del usuario estamos en un mundo o en la actualidad el contenido de los teléfonos móviles es mucho multimedia y lo vemos en redes sociales lo que consumimos es vídeo lo que consumimos por mucho es vídeo y yo necesito verdad para poder tener contenido mi vídeo en mi teléfono un excelente almacenamiento y equipos como te hablaba incluso desde teléfonos como una 14 una 24 a 34 a 54 que el portafolio de la serie a me permiten tener almacenamiento base desde 128 gb era algo que hace algunos años eran capacidades que estaban sólo en teléfonos de gama alta inclusive equipos como la 54 puede llegar hasta 256 gb que no vas a tener ningún problema de almacenamiento adicional a eso estos equipos me permiten poder incluir una memoria sd de hasta un tera es decir es muchísima información nunca te va a quedar sin espacio en el teléfono o sea para un profesional como nosotros de la comunicación que nuestro teléfono es parte de nuestra vida incluso hemos hecho hasta coberturas especiales con un teléfono esto nos puede servir bastante para nuestra profesión totalmente y era como te decía al principio hay un galaxy para todos sin duda verdad desde lo más pequeño de la casa hasta lo más grande que queremos andar el último samsung sin duda hay un galaxy que te va a poder servir para todos los aspectos de tu vida laboral profesional este de ocio de ocio verdad el teléfono se ha convertido en esa herramienta que tiene que andar con nosotros siempre y esas características hablando de eso te llevan a tener equipos que su gestión de batería es bastante por ejemplo hablábamos de equipos que anteriormente no me rinde la batería esto depende del uso evidentemente sin duda cualquier galaxy que utilices va a poder rendirte todo el día sin ningún problema porque la batería no sólo tienen capacidades excelentes de batería 5000 miliamperios sino que también todas sus características me permiten tener un uso eficiente de la energía y un uso completo entonces sin duda tu galaxy te rinde tu día de trabajo te rinde para para el ocio para poder tener todo tu contenido redes sociales y es un equipo que siempre estará contigo los nicaragüenses que quisieran ser parte de este evento donde pueden ellos tener este acceso a través de qué red social a qué hora va a iniciar este evento ok hablando un poco del evento de un pack que tenemos el próximo 26 porque va a ser en corea verdad al otro lado del mundo es a las 5 de la mañana de nuestra hora entonces este si quieres ver la primicia tendrías que conectarte a samsung punto com barra latín para poder ver en vivo el evento o si no después del día vas a poder entrar a la misma página o los canales oficiales de samsung en youtube para poder ver la retransmisión de este evento sin duda vamos a conocer productos nuevos y productos que están muchísimo más allá de lo que nosotros esperamos porque samsung sorprende siempre lo hace y este evento de un pack sin duda me permite conocer las tendencias que marca samsung este podemos ver ahí en pantalla un vídeo verdad que es la invitación oficial a todo el mundo precisamente del evento un pack entonces todas las ciudades del mundo se reúnen en en seúl para poder ver este nuevo este revelación de productos que íbamos a ver todas las características y todo lo nuevo que samsung trae y porque no hablando de lo último que hemos hecho y lanzado este año como dije al principio verdad nicaragua sorprende por cómo todos buscamos el mejor galaxy y hablando de la serie s que actualmente con el s 23 está catalogado mundialmente como el teléfono inteligente con mayor rendimiento y mejores prestaciones del mercado nosotros tuvimos recientemente el lanzamiento a nivel nacional en nicaragua para para febrero marzo de este de este año en el cual los nicaragüenses se desbocaron a buscar los nuevos s 23 y hablamos de tres modelos s 23 ultra s 23 plus y s 23 que sin duda son en este momento los topes de gama samsung que me dan las mejores características las mejores fotografías con la tecnología nightography que es una tecnología especial para tomar fotografías de noche entonces todos esos desarrollos que samsung hace y va poniendo en cada uno de los dispositivos permiten a todos y especialmente a los nicaragüenses de gozar de equipos insuperables mario ya para el concluyendo una vez que se dé este lanzamiento cuando estarían estos teléfonos en nuestro país la revelación de productos generalmente es un evento que se hace mundial cuando los nuevos productos o en el evento de un pack vamos a conocer los nuevos de samsung posterior a eso estarían estaríamos manejando aproximadamente un mes para poder este disponer de los equipos aquí en nicaragua y tenemos como fecha prevista para lanzamiento local para el 25 de agosto pero ojo a todos los televidentes hay que estar muy pendientes porque siempre samsung trae sorpresas para el periodo de preventa e incluso la venta anticipada de estos equipos nuevos verdad que todavía no sabemos cuáles son y los invito a que los conozcan que son impresionantes y estar muy pendiente de lo que samsung está haciendo en nicaragua y vienen sorpresas excelente muchas gracias mario por habernos acompañado en nuestro segmento la entrega muchas gracias